El atraco de este delincuente conocido como Choca, generoso sobra por la frialdad con la que actuó. Todo quedó registrado desde que encañona con su arma a este taxista, a quien le disparó para robarle su vehículo. Recuerde que este asalto se dio durante una persecución de los serenos de La Molina a este asaltante junto a su cómplice el 6 de noviembre. Ellos fueron descubiertos cuando intentaban asaltar a una persona en una cevichería. En estas exclusivas cámaras de seguridad se ve cuando realizaban el marcaje a la víctima, incluso cuando huyen tras ser descubiertos. Luego ellos subirían a un vehículo de placa clonada hasta llegar donde el taxista, a quien hirieron de bala. Gracias a un paciente seguimiento, la policía logró dar con el paradero de alias Choca, a quien las autoridades identificaron como Jerry Starliss Falcón García. Este sujeto de mirada amenazante fue detenido en surco en las mediaciones de la urbanización Rodrigo Franco. En principio, este delincuente negó su participación, pero ante las evidencias mostradas, él ha tenido que aceptar delante del retiro público y su abogado, que efectivamente es uno de los tres delincuentes que participó en este asalto y robo a la persona en La Molina. Este sujeto fue llevado a la avenida Circunvalación del Golfo Los Incas para la reconstrucción de los hechos el último sábado. Bajo un fuerte resguardo policial se realizaron las diligencias correspondientes. Junto a los agentes reconstruyeron lo ocurrido aquel día en el que la víctima recibió dos disparos en la pierna, que lo dejaron tendido en el suelo. Él ha sido plenamente identificado inicialmente por cuanto los rasgos físicos de las tomas fotográficas una vez tenido coinciden plenamente con los vídeos calculados en la escena del delito. Más aún, él presenta unos tatuajes. Este hombre contaba además con antecedentes por atropello. Tiene dos registros, el 14 y el 2018, por atropello y causar lesiones. ¿Pero por qué? Porque él, por la habilidad que tiene en la condición de los vehículos, su función era justamente manejar el vehículo para perpetrar el asalto y en la posterior huida. Como se recuerda, estos asaltantes se llevaron el taxi del sujeto a quien hirieron y abandonaron en la calle. Este hombre podría afrontar una pena de más de 20 años. Afrontando conductas delictivas por los delitos de probo agravado, que tiene una pena de 10 a 20 años, tenencia ilegal de armas, que tiene una pena de 10 a 20, lesiones graves. Las investigaciones continúan en la de Vincri, de La Molina.